Ya me acordé de otra Venganse Por favor aquí Buenos días Ciudad de México ¿Cómo están niños, niñas que están Allá en todas las escuelas Secundarias, técnicas De esta hermosísima Ciudad de México Y sus alrededores Estudiando me imagino muy muy fuerte Todo lo que hemos visto a lo largo De este ciclo escolar Que empieza, empieza a cansarse Y empieza a dar Tonos de que se termina Este año Dentro de la escuela No quiero oír ni gritos, ni aplausos Porque es muy importante que ustedes se preparen Todos los días en estos tiempos Para que sean unos grandes estudiantes Y después logren ser Unos extraordinarios profesionales El día de hoy Como todos los jueves Aquí en el programa Identidad Les hemos preparado un programa Súper especial Y espectacular Chavos Acuérdense que nuestro programa Tiene como objetivo El difundir el patrimonio cultural Tangible, intangible y natural De esta La Ciudad de México La ciudad más hermosa Culturalmente hablando De todo el mundo Y por supuesto La joya del país Hoy les hemos preparado Un programa Lleno de artistas Lleno de arte plástico De pintura Les hemos traído Uno de los personajes Más icónicos De la Ciudad de México Y un artista Que ha trascendido El tiempo Chavos Que ha estado En los corazones Y en la mente Y en las paredes De muchísimas personas De muchísimos mexicanos Y de muchísima gente Alrededor del mundo Pero antes de que se las presente Y antes de que sepan Quién es esa persona Y esa artista Que hemos traído Para que nos platique De la importancia También del arte Y de la pintura En nuestro país Quiero presentar Saludar Y dar la bienvenida A nuestro queridísimo Amigo Compañero Y colega El juez más implacable De la Ciudad de México Mario Gali Gali Galicia Que nos tiene por allá También preparadas Nuevas cosas El día de hoy Y nos va a decir Cómo va la tabla De posiciones Quién va ganando Y quién se va a llevar Los últimos regalos Que este programa Identidad tiene para ti Para todos los que están Estudiando muy fuerte Dentro de la escuela Y nos están apoyando Jueves con jueves Recuerden también Que este programa Sale A 72 países En el mundo Así que Todos los que participen En nuestro programa Van a tener la oportunidad De hacerse famosos Del otro lado Del mundo Gali Buenos días ¿Cómo estás? Javier Buenos días Qué gusto estar nuevamente Una semana con todos ustedes Como bien lo dijo Javier Todavía no tenemos Escuela ganadora Pero tenemos Tres premios más Tres premios más Que van a ir Para la escuela secundaria técnica Que sea La más conocedora De su identidad De la Ciudad de México Y para eso Hoy contamos Con la presencia De la escuela secundaria técnica Número 84 Vamos a darle un fuerte aplauso Por favor Por favor Y el día de hoy Representando a su escuela secundaria técnica Viene Natali Y Eric Que nos van a demostrar Qué tanto saben De su delegación Que es la delegación Coyoacán Y como vienen De la delegación Coyoacán Tenemos De aquel lado Una invitada de lujo Que ya queremos conocer Javier Bueno pues sí Efectivamente chavo Sorpresa El día de hoy Miren hasta me pongo nervioso Tenemos en nuestro estudio A una de las grandes Grandes artistas De México Hemos invitado A Frida Kahlo Chavos Quiero oír un aplauso Muy fuerte ¿No? Bueno pues Frida Kahlo Que el día de hoy Nos hace favor De visitar el estudio Efectivamente Es una artista Es una actriz Maravillosa Amiga nuestra De hace muchísimo tiempo Ana Halle Que nos hace El gran gran favor De hoy Venir al estudio Caracterizada Como la gran artista Frida Kahlo La pintora Porque hoy estamos Con Coyoacán Hoy vamos a platicar También de esa delegación Y por supuesto Hablar de Coyoacán Es hablar Obviamente De Frida Kahlo Y de Diego Rivera Buenos días Ana ¿Cómo estás? Mira acá te voy De este lado Tienes tu micrófono ¿Cómo te va? Muchas gracias por venir Muchas gracias Ay me va muy bien En la vida Pues imagínate Pinté toda mi vida Y con mi sapo Amfibio Diego Pues me la pasé Muy bien Qué maravilla Frida Este Pero por ahí También veo Que ya también Las generaciones Han avanzado ¿No? Y si bien Frida Kahlo No tuvo la oportunidad De tener hijos ¿No? Veo Por ahí Que ya Tenemos Una Frida Chica Y tenemos También el día De hoy A Merylith Que viene También de la escuela Secundaria Número 84 84 Y también Viene Caracterizada Como Frida Merylith Cuéntanos ¿Cuál fue la intención De representar A Frida Kahlo? Pues ahí en Coyoacán Frida Kahlo Es la más representativa De la delegación Entonces Pues yo quise Hacer este honor De venir Disfrazada De Frida Kahlo Vaya Pues mira Maravilloso Que aquí tenemos Entonces A las dos Fridas ¿No? Oye Como mi cuadro Más famoso Las dos Fridas Que fue el que hice En 1939 Cuando me separé De Diego Y que estaba yo Destrozada Ahora estamos Como las dos Fridas Nada más que una Muy chiquita Muy bonita ¿Verdad? Pues me parece Extraordinario Vamos a empezar A platicar Un poquito Acerca Pues sí De la vida De la obra De Frida Kahlo Y de su paso Por Coyoacán ¿No? Efectivamente Frida Kahlo Es una de las artistas Plásticas Más importantes Que ha dado Nuestro país Y ha trascendido El tiempo A partir de una historia Maravillosa De vida Que tiene Relacionada siempre Con el dolor Con el dolor Y el arte Y el amor Y el desamor Y las traiciones Y la pasión ¿No? Pero ella nace En Coyoacán Cuéntanos un poquito Meredit Tú que sabes Ahora la historia De Frida ¿No? Dinos Donde nace Y quién era su familia Y por qué se empieza A dedicar al arte Ah bueno Yo nací en la Ciudad de México El 6 de julio De 1907 En la casa De mis padres Que es más conocida Actualmente ahorita Como la Casa Azul Quien me registró Oficialmente En la Casa Azul Fue mi abuela Y mis padres Guillermo Judío y Alemán Este Y mi madre Matilde Originaria de Oaxaca Tengo dos hermanas mayores Anastasia Y Grisela Y mi hermana menor Que se llama Cristina Miren Pues esa es la historia De la familia De Frida Y Frida ¿No? También Todo el tiempo Está Por ahí Por los rincones De Coyoacán Presentándose Y platicándole A la gente Acerca de su trabajo De su obra Frida Yo sé que tú Lo haces maravillosamente ¿Por qué no nos regalas Tres minutitos De lo que tú Les explicas Dentro de estas Grandes presentaciones Que haces Cuando a la gente Les enseñas Tu arte Mi cumpleaños Número 7 Mi cumpleaños Número 7 Y mi pierna De apoyo Se empieza a quedar Más débil Y más corta Que la izquierda A lo mejor Desde ese momento Se me notó Mi tendencia Comunista La izquierda Era más fuerte No Fue poliomelitis Así empezó Mi vida Llena de dolor Color Amor Y desventajas Pero siempre Apoyada por mi familia Continúo mis estudios De primaria Y casi como Bicho raro Los de secundaria Pero donde Sí fui un negrito En el arroz Fue cuando Entré A la preparatoria Nacional A la prepa Número 1 Éramos 32 Chamacas Y más de 2 mil Hombres Cambiaron las cosas Hoy en día ¿Verdad? Sí, bastante Yo me metí Al área de ciencias Naturales Porque yo quería Estudiar medicina Pero la vida La vida Me puso a mi Sapo anfibio Diego Ahí enfrente Que estaba pintando Un mural En el anfiteatro Del salón Bolívar ¿Te acuerdas Cómo lo hacíamos Rabiar? Ay, porque este Quería enamorar A todas las viejas Que subía A los andamios A pintar Y yo me escondí Ahí Y cuando venía Lupe Marín Le decía Épale, Gordinflón Ahí viene la Lupe Y todo se ponía nervioso Ay, y te acuerdas Mi vida Que yo de chiquita Me chocaba Que tenía yo Mi pierna Más delgadita Pues no me ponía Tres y cuatro Cuatro calcetas Para que nadie Lo supiera Y los muchachos Pues no sabían Que yo tenía Una pierna Más delgadita Que la otra Esa fue mi vida Caramba Un aplauso Por favor Hombre Qué maravilloso ¿No? Luego les vamos a decir A ver maestros Que están ustedes Viéndonos también Profesores Directores Van a tener La oportunidad De poder recibir A Frida Kahlo En su escuela Para que vaya Y les haga Una representación De esto Que estamos platicando Hoy De toda la vida Y de toda la obra De esta artista Maravillosa Que fue Frida Kahlo ¿No es así? Este Y además Hacemos que Frida Pues cante Bravío ¿Verdad? Y que le canta La vida Y que le cantamos A Diego Y le cantamos Porque María Félix También anduvo En nuestras vidas Esa María Félix No me caía muy bien Y un día Se me enojó Porque le dije Mira María Si yo me muero Tú te quedas Conmigo Gordon Flon Se puso furiosa Bueno Acuérdense Chavos Frida no era Precisamente Una mujer mexicana Muy dejada Tenía un carácter Muy fuerte Era muy entrona Era muy celosa Muy posesiva Con su esposo Diego Rivera Pero vamos a seguir Platicando de esto Antes Las redes sociales Hierven Hoy tenemos El hashtag En Coyoacán Está Frida Así que vamos a ver Quién está en las redes sociales Y de ahí nos vamos A la danza De Tatuani Que todos los jueves Nos las están pidiendo Mucho Y que ahora Parece que la escuela Secundaria Número 89 Se la quiere llevar El número 1 Para subir Al primer lugar En el escalafón Somos 84 El 84 El 89 Es la que viene después ¿No? Pero el 84 Puede ser que llegue Al primer lugar Y se ubique En el número 1 Los chicos de Coyoacán Alma Buenos días Cuéntanos ¿Qué está sucediendo En las redes sociales? Pues sí Aquí ya estamos pendientes De las redes sociales Y pues aquí La más participativa Es la técnica 37 Nos saluda Y nos dice Que le gusta mucho El programa Identidad Allá lo ven cada jueves Entonces Están al pendiente También de la participación En el chat Porque vamos a hacer La primera pregunta En las redes Para que obtengan puntos Muy bien Alma Pues vamos a ver A Mario Mario Cuéntanos ¿Qué sucede Del otro lado Del estudio? Javier Pues aquí ya están Más que listos Para demostrarnos Que ellos van a ser La mejor escuela Con la coreografía Más original De la danza De Tatuani Pero antes Tienen de mostrarnos Su orgullo A celebración Coyoacán Con unos datos curiosos Así es que Por favor Bueno En Coyoacán Se elaboran dos ferias La feria del tamal Tamales Que rico Que es a finales de enero Y la feria de chocolate Y pan de muerto Una perfecta manera De pasar esas fechas Tan tenebrosas Y deliciosas Obvio Bueno Yo les voy a hablar Un poco sobre Las construcciones Emblemáticas Que ha habido Como por ejemplo El estadio Azteca Que empezó En el año 1962 Y terminó En el año 1966 Y es muy importante Porque también conocida Como El Colosio de Santa Úrsula Y con una capacidad De más de Cien mil personas Lo único que no está Para el estadio Azteca Es el equipo de fútbol Pero bueno También tenemos El estadio Universitario El Olímpico Universitario Que también es de Coyoacán Y como ya estamos listos Para hacer la danza De Tlatoni Vamos a invitar A la pequeña Frida Que nos acompañe A esta danza De Tlatoni Porque ellos prometen Que tienen La coreografía Más original Vamos a ver Si es cierto Y contamos Una Dos Tres Ellos quieren danzar Como Tlatoni Azteca Ellos quieren danzar Como Tlatoni Azteca Primero los pies Penache también Y danzale 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 Bien Eso Un fuerte aplauso Para ellos Por favor Y bien Javier Ellos también tienen Una pregunta Para redes sociales Vamos a ver Si alguna de las Escuelas secundarias Técnicas Que nos están siguiendo En el chat Pueden responder Esta pregunta Que ellos tienen preparados Bueno ¿Qué preguntamos? Ayúdame ¿No seas cruel? ¿Dónde se encuentra La casa de Frida Kahlo? ¿En dónde se encuentra La casa de Frida Kahlo? Vamos a ver Si en redes sociales La saben Y vamos a ver Si ganan ellos O ganan En la parte del chat Pero bien Javier Regresamos contigo Para seguir con esta entrevista Pues muchas gracias Mario Parece que La secundaria técnica Número 84 Estuvo preparando Muy bien Su danza De Tlatuani Y vamos a ver Al final Cuántos puntos Se acumula Para ver En qué posición Queda Dentro de la tabla Dentro de la tabla De ganadores Seguimos platicando Con Ana Halley Que hoy viene Caracterizada De Frida Kahlo Y que tiene Esta maravillosa Representación De Frida Dentro de sus espectáculos Dentro de su catálogo De presentaciones ¿No? Y con Meredi También Que vino También Hoy representando Al 84 Y que se sabe Muy bien La vida De Frida Kahlo Frida Kahlo No tan solo Podemos decir Que estuvo Dentro de la Casa Azul Hay grandes Este Manifestaciones De la vida De Frida En todo Coyoacán Dinos ¿Dónde más Meredi Podemos encontrar A Frida Dentro de Coyoacán? Ah pues Bueno También Ahí en Perdón Ahí también Vamos a ayudarme Un poquito A Meredi Mira en lo que te vas acordando Yo me acuerdo que cuando me separé De ese sapo En el 39 Que estaba yo furiosa Pues andaba yo con mis alumnos Los Fridos Así les decían Y a los alumnos de Diego Les decían Los Dieguitos Yo ya estaba tan traqueteada Y tan fregada Que yo ya no podía ir a la Esmeralda A dar mis clases Entonces ellos venían A Coyoacán Pero en ese tiempo Es cuando pintamos La pulquería La Rosita Aquí en Coyoacán Esa tarde Baile Y bueno Hasta el corsé Se me olvidó Porque los muchachos Pintaban murales Yo les conseguía Paredes Para que mis alumnos Pintaran Ya no existe La Rosita A ver que alguien nos diga Dónde estaba exactamente Esa pulquería En Coyoacán La Rosita Donde en el 39 Principios del 40 Yo pinté con mis Mis alumnos Oye pero A ver chavos No quiero que ustedes La contesten Vayan y pregúntenle A su maestro ¿No? Y en la tarde Le preguntan por ahí A su papá O a su tío El que me conteste De ustedes Dónde estaba la pulquería Va a tener un punto menos También lo vamos a encontrar Por ejemplo En el museo De la Nahuacali ¿No? La Nahuacali También está dentro De Coyoacán Y ahí tenía un estudio También Diego Rivera Y ahora es un gran museo De piezas prehispánicas Y de representaciones ¿No? De nuestra cultura También podemos encontrarlos En el ayuntamiento De Coyoacán Ajá En lo que es la delegación ¿Por qué? Porque ahí se casaron ¿No? Ahí se casó Diego Ahí se casó con Frida ¿Sí? También vamos a encontrarlo En el jardín Frida Kahlo Que también está ahí En la plaza de la Conchita En Coyoacán Y que ahí estaban los lavaderos De Coyoacán Ahí va todo mundo A echar el chisme Inclusive Ahí también Frida Pintó un mural Dentro Dentro de estos lavaderos Como pueden ver Hablar de Frida Kahlo Es hablar de Coyoacán Es hablar de Diego Rivera Es verdaderamente Tener el gusto De ir a reconocer Caminar Una de las Una de las delegaciones Más hermosas Que tiene nuestra Ciudad de México Y que ahora también Lo pueden hacer Con lo que les venimos Platicando Con las audioguías A la mexicana Que ya pueden rentarlas Y tener un mapa Y salir a caminar Hacia la Conchita Y salir a caminar Hacia Santa Catarina Y poder conocer Todos los sitios Emblemáticos Y más importantes De Coyoacán Sigamos platicando Con Frida Que hoy viene Ana Halley Platicando con ella Ana Platícanos ¿Dónde te estás presentando Con tu espectáculo De Frida Kahlo? Dile a los profesores Que yo sé Que puedes ir A las escuelas A platicar De la historia De Frida Kahlo Cantarles canciones Llevar tu espectáculo Maravilloso Y ahorita Que nos están viendo Todas las secundarias Del país Y en 72 países Quiero que los invites A que te inviten Muchísimas gracias Sí Mi correo Ana Guión Bajo Halley H-A-W-L-Y Halley Arroba Hotmail Punto com Yo hago un espectáculo Que es Frida Kahlo Amor Dolor Y Canción Es un espectáculo Autobiográfico En el cual Narro mi vida Junto con Diego Rivera Que me acompaña Y tiene pequeñas Intervenciones Y ha salido Un personaje Nos hemos ido Al extranjero A China A Dublín A Italia Llevando este personaje Y hago también La vida de Chabela Vargas En un monólogo Que también es bonito Porque empezó una vida A los 73 años Sobria Reconoció su debilidad Y fue tan fuerte Que le dijo No a la bebida Y a los 73 años Empezó una vida Y conquistó España Hago también la vida Del gorrión francés Edith Piaf En español Con canciones Traducidas al español Con imágenes De multimedia De Francia Y es una aportación Cultural A mi modo De ver Lo que yo puedo hacer Hemos hecho también En secundarias Presentaciones Y hacemos talleres De redacción De Frida Estamos preparando Mi Sor Juana Irreverente Y rockera También Gracias Maravilloso Pues bueno Ya saben dónde Encontrar A Frida Kahlo Ajá Para que ustedes Puedan tenerla Allá en sus escuelas Mere Seguimos aquí Comentando Acerca De De hoy Que nos hiciste Favor de venir Como Frida Kahlo Pero tú ¿Por qué? Y no Tu mejor amiga Pues toqué Pues a mí Siempre me ha gustado La historia De Frida Kahlo Se me ha hecho Muy interesante Sus pinturas El sufrimiento Que había tenido Pues al El estar sola Pues eso le hacía Que se emocionara Para pintar Obras Y pues eso Me conmovió Mucho Y me encantó Venir Pues bueno Próximamente Vamos a invitar También a Merit A que nos haga Unos recorridos Por Coyoacán ¿No? Y vayamos Y vayamos Caminando Por las calles Por los callejones Y las plazas De esta icónica Delegación Dentro de la Ciudad De México Y así nos vayan Contando Las leyendas Los relatos De la vida Del amor Y desamor Y de la pasión De esta maravillosa Artista Que fue Frida Kahlo Y que nos ha dado Fama mundial Dentro de lo que es El arte El arte Plástico De México Alrededor del mundo ¿Te parece bien Meredic? Así es Qué bueno que veniste Hoy caracterizada De Frida Kahlo Nos dio muchísimo gusto Y saber también Que conoces mucho Acerca de su obra De su vida ¿No? Y también De tu delegación Vamos a mandar Unos saludos Antes de que nos vayamos Porque quiero Que cerremos El programa Con Frida Porque Frida También cantaba Porque a Frida Le gustaba El trago Ya nos dijeron Dónde estaba La Rosita Aguayo Y Londres ¿No? En esa esquina Estaba la Rosita ¿Sí? Fue el chico Que está sentado Hasta adelante Que se está quitando Aquí La baba Del pulque Maestro Mucha atención Yo sé que Estás lleno De proteína Pero no quiero Que lo sigas tomando ¿No? Entonces Vamos primero A las redes sociales A ver Cómo terminamos Si tenemos Algunas preguntas Algunas observaciones Que hacer Y de ahí Nos vamos Con Mario Y para que Den los chicos Sus saludos Y terminamos El programa Con Frida Y su canto Y su historia Alma ¿Qué tenemos Por allá En las redes sociales? Pues allá Nos están saludando Desde la técnica 60 Desde la técnica 70 Y obviamente Desde la técnica 37 Y responden A la pregunta Pero bueno Más o menos Dicen Respecto a la pregunta De los chicos De la 84 Que estaba En Coyoacán Que estaba en Coyoacán En la No sé si se ha venido Acá en Londres Ay no me acuerdo Bien del número Y bueno Como ya lo dijo Es conocida como La Casa Azul Que bueno Ahora es el museo De Frida Kahlo ¿No? Para cuando ustedes Lo quieran visitar Vamos a mandar saludos Chicos Por favor Pues a mis amigos Bueno Rápidamente Antes de Dar los saludos Quiero decirles Que vayan al centro De Coyoacán Se lo van a pasar Muy bien A caminar A los viveros A ir a comer un churro O simplemente A tomar un café Bien Pues ya Ya vimos que Quieren mucho Esta delegación Vimos que ganaron Al chat No pudieron Contestar la pregunta Así es que Tenemos puntos adicionales Para acá Y estén muy pendientes De las redes sociales Porque vamos a actualizar Esa tabla De posiciones En donde parece Que la 84 Va a estar Muy bien posicionada Regresamos contigo Javier A despedirnos Del programa Y nos vemos La próxima semana Bueno pues si Ya ha llegado El momento casi De despedirnos Meredith Muchísimas gracias Por venir ¿No? Tan guapa Te ves muy bonita Y aparte Te agradecemos Tu interés Por conocer esto Que promovemos Dentro de Identidad Que es nuestro patrimonio Cultural Y hoy nos tocó hablar De la gran artista Frida ¿A quién quieres mandar Saludar Meredita? Pues yo mando Saludar también A León Trotsky Que es uno de mis Grandes amigos Íntimos O sea Pues sí A mí Y este Y también A mis familiares Que me estuvieron apoyando Durante toda mi vida Y ya Al Piochitas Acuérdate que Así es cierto Al Piochitas Bueno nosotros Mandamos a saludar Nos pidió que nos mandamos A saludar a Liris Que nos estás viendo Desde tu casa Un saludo muy fuerte Te mandamos un beso Y para terminar Pues bueno Vamos a terminar Como debe ser Muy a la mexicana No Aquí con Ana Jale Aquí con las dos Fridas Y Frida Nos va a hacer favor De interpretar Un pedacito De una canción Para que vean Que también Frida Cantaba Y cantaba Hasta en la mañana ¿No? Ana Frida Muchísimas gracias Por venir hoy A Identidad Te agradezco Mucho amiga ¿No? Este Recuerden hablarle a Frida Frida por favor Les doy mi teléfono Anótenlo Anótenle Porque sí voy Sí voy A todas las escuelas Para mí es Un Una cosa hermosa Ir a las escuelas A hacer a mi Frida Mi teléfono 6307 9464 6307 9464 Y le vamos a cantar a Diego Pero también vamos a cantar todos Y como dicen por ahí Llame ya ¿No? Escuchemos a Frida Por un amor Me desvelo Y vivo apasionado Tengo un amor Que en la vida Dejo para siempre Amargo dolor Pobre de mí Esta vida mejor Que se acabe No es para mí Pobre de mí Pobrecita de mí ¿Cuánto sufre Mi pecho que late Me cae que como un perro sin mecate Tan solo por ti ¡Bravo! Un aplauso muy fuerte Gracias por los coros Muy fuerte ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.